Probamos el iPad Pro, un dispositivo que le permite al usuario explotar su creatividad y al mismo tiempo ser más productivo. El tablet cuenta con una pantalla retina de 12,9 pulgadas que trabaja una resolución de 2732 x 2048, todo gracias a que además tiene 5.6 millones de pixeles. El iPad Pro también integra tecnología multi-touch. Por otro lado, incorpora un chip A9X con arquitectura de 64 bits y ofrece un rendimiento gráfico superior al iPad Air 2. Sin duda alguna, el iPad Pro es poderoso, rápido e incluso permite trabajar a la perfección con programas de edición, no solo con iMovie, también con Pineapple Studio Pro para iOS. Volviendo al chip A9X, hay que destacar que la velocidad de respuesta a la hora de hacer tareas complejas o robustas, como renderizar, manipular modelos en 3D e incluso editar múltiples secuencias de video en formato 4K fue óptima. Un gran avance frente al iPad Air 2. Es muy interesante destacar que la tablet no se recalentó en ningún momento mientras edité o utilicé algunas aplicaciones en donde se requería explotar el potencial del procesador del equipo. Uno de los puntos que tengo que destacar es el rendimiento de la batería. Esta dura aproximadamente 10 horas dependiendo del uso que el usuario le dé. En cuanto a su diseño, incorpora una estructura univari de aluminio que ofrece resistencia y ligereza. Pesa 713 gramos y tiene un grosor de 6.9 milímetros. La verdad provee el potencial del dispositivo. Grabé con el iPhone y transmití a través de AirDrop los archivos al iPad para editarlos y finalmente publicarlos. El resultado fue óptimo. La transferencia entre los dispositivos fue muy rápida y la edición del video en el iPad muy dinámica. Sin duda creo que aquí el ecosistema de Apple es realmente el triunfador. Operativamente fue muy ágil a la hora de llevar a cabo procesos simultáneos. No obstante, los accesorios son un gran complemento y aquí sin duda uno de los que sobresale es el Smart Keyboard. Un teclado que cuenta con todas las prestaciones de un teclado convencional. Además le permitirá al usuario trabajar los comandos que generalmente se utilizan en Office o en iMovie a la hora de editar.